Hola, bienvenidos a la Iglesia Bíblica, reto a la esperanza. Te invitamos a las reuniones dominicales que a través de nuestro canal de Youtube, emitimos desde diferentes puntos de España. Visítanos o suscríbete a nuestro canal Radio Luz para las Naciones, podrás seguirnos en directo. Sabemos que la fe es por el oír, por eso nos reunimos para compartir la fe que tenemos en Cristo basada en la Palabra de Dios. Te animamos a conectarte y escuchar el mensaje de salvación. Iglesia Bíblica, reto a la esperanza. La luz de Cristo para el mundo de hoy. ¡Gracias! 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 Que me lava mi sed y que justo me hacía ante él y bendito el nombre de aquel. Que pagó mi pecado en su piel, bendita la sangre que lava mi sed y que justo me hacía ante él. Gracias. 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 En el nombre de Jesús. Gracias. 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 Buenos días de nuevo a todos, que Dios los bendiga y aprovechamos para saludar a los hermanos y hermanas que se congregan y nos siguen a través de las diferentes plataformas de misión que tenemos para emitir nuestras reuniones, nuestros servicios, nuestros cultos. Deseamos que Dios les pueda bendecir a través de la palabra. El título de mi sermón para esta mañana es Un mundo que agoniza. Este es el título que he puesto a este sermón en la reflexión que a lo largo de esta semana he tenido en mi corazón, en mi vida, tratando de comprender los asuntos que me rodean, las circunstancias, las situaciones, las diferentes opiniones, relaciones, conversaciones, que me ayudan a equilibrar mi vida y, por supuesto, fundamentarlas en la principal ayuda que tengo y que tenemos, que es el bendito y santo Espíritu de Dios. En la iglesia cristiana hay, digamos, dos corrientes un poquito diferenciadas de pensamiento teológico acerca de los últimos tiempos, acerca de aquello que técnicamente llamamos escatología, una palabra griega que es el estudio de los últimos tiempos, una palabra que se complementa de dos términos, o sea, el estudio y los últimos tiempos, el término escatos que tienen que ver con último. Una es la que piensa que el mundo va a mejorar, que realmente el mundo, por la propia presencia de la iglesia, va a mejorar y va a llegar a un momento donde, evidentemente, Cristo, en el propio entendimiento de un milenio de carácter simbólico, pues vendrá para terminar y para iniciar los cielos nuevos, la tierra nueva, todo lo que será nuestra existencia en la gloria. Hay otra corriente que es la que cree o piensa que el mundo no va a mejorar, que el mundo va a entrar cada vez más en un estado de depresión, de dificultad y que llegará a un momento donde en sus últimos siete años entrará, pues, en una situación terrible. Creo que hoy nos podemos acercar un poquitín a poder, como digo, entender, ver, viendo lo que ya estamos viendo venir y viviendo y, a la vez, leyendo la Biblia, porque sabemos que este mundo va a vivir unas circunstancias terribles, terribles, que será la actuación soberana de Dios en un escenario que es este mundo para preparar, para completar la venida de su hijo Jesucristo, a establecer el comienzo del milenio, de su reino de paz y justicia literal en esta tierra para al final de esos mil años dar paso a los cielos nuevos y a la tierra nueva. No voy a dar una clase de escatología, no es el momento. Mi predicación va a llevar otro camino, pero va a tener ciertas connotaciones, va a tener ciertos caracteres donde no vamos a poder obviar ese enfoque final. Yo, en lo personal, me inclino con la segunda corriente. Soy una persona que creo que el mundo no va a mejorar y por eso no podemos tener grandes perspectivas en este mundo. Tenemos que vivir en la mejor manera que podamos vivir entendiendo que en cualquier momento vamos a entrar en una serie de sucesos que pueden ocurrir en cualquier momento y que van a dar paso al fin de la existencia humana en el sentido de lo que hoy estamos viendo para dar lugar a un tiempo nuevo. La segunda venida de Jesucristo vendrá a este mundo a juzgar, donde evidentemente ocurrirán bajo el desarrollo de guerras terribles, de guerras contra el mismísimo Dios, la muerte de cientos, millares y miles de personas impías y, por supuesto, la muerte de santos que irán a la presencia de Dios. Muchas cosas no las podemos explicar con exactitud porque sería incurrir en un dogmatismo totalmente equivocado y en una confianza en la propia comprensión de nuestras mentes. Hay muchas cosas que un día sabremos cómo son porque las veremos, porque las experimentaremos y porque en ese momento la experiencia no dejará ninguna duda en cuanto a lo que hoy tiene que ver con nuestra fe, nuestra esperanza o incluso nuestros propios entendimientos del tiempo final de este mundo. Como digo, el apóstol Pablo dijo en una carta a la Iglesia ubicada en Roma, cuando nosotros leemos el capítulo 8 de la Epístola a los Romanos, no será el texto base, pero me gusta introducirme, creo que es importante, cuando tú lees entre los versos 19 y 23, el apóstol Pablo nos está dando una idea de carácter escatológica pero a la vez también ya de carácter presente. O sea, el propio apóstol le está diciendo a la Iglesia de Roma que lo que él está diciendo ya se está viviendo y se está viviendo muchos siglos antes, evidentemente, de lo que hoy es nuestra era actual. Pablo escribió esto muchos siglos atrás de donde vivimos y existimos hoy. Uno de los asuntos que Satanás trata de usar es la indiferencia. Él es un espíritu y no es omnipresente ni es omnisciente. Es un espíritu maligno, es un ángel caído, es el gobernante, es el jefe de todo lo que tiene que ver con las tinieblas y él mueve los hilos de todas sus acciones espirituales para poder tratar de llevar a nuestros corazones indiferencia, despiste, no tener nuestra mente centrada y concentrada en las verdades de Dios, predicarnos un cristianismo que se ajusta a nuestra medida, un cristianismo donde nosotros somos los que decimos sí y no, donde nosotros somos los que aceptamos y rechazamos, un cristianismo, digamos, a la carta. Eso a él no le importa. A él le preocupa que tú entiendas el cristianismo como la Biblia es, porque tú vas entonces a tener que comportarte como la palabra de Dios enseña. Por eso la relevancia y la importancia de la vida en la iglesia es muy responsable. No valen las cosas de cualquier manera. Uno no puede ser pastor de cualquier manera, uno no puede ser diácono de cualquier manera, uno no puede ser maestro de cualquier manera, uno no puede ser esposo de cualquier manera, uno no puede ser padre de cualquier manera. Tú estás siendo tentado a llevar un cristianismo a tu gusto, a tu familia, a tus hijos. ¿Quieres darle a tus hijos lo que igual Dios no está de acuerdo? Pero tú eres padre y crees que tienes ese derecho, lo cual es una gran verdad, pero una verdad que tiene letra pequeña y que se debe de entender con mucha oración y evidentemente con mucha actitud e inquietud espiritual que a veces nos falta a todos. En esta mañana quiero decirte que por un momento dejes de preocuparte por tu aspecto, por tu ropa, por tus negocios, por cómo va a quedar el Madrid y el Barça, por cómo realmente va a ser tu noviazgo, por cuándo te vas a casar, que saques un momento tu mente de tu propio futuro para centrar tu mente en Cristo Jesús, en su palabra, en su verdad, la cual tiene poder para hacernos renacer, para darnos crecimiento, para poder darnos esa vitamina, esa influencia tan necesaria para el día de hoy. Y Pablo le está diciendo a la Iglesia de Roma en el primer siglo de nuestra era, hoy estamos ya en el 2022, muchos siglos después, él ya decía que la creación, o sea, que el mundo, que los cielos, que la tierra están sufriendo, están gimiendo, están viviendo una experiencia donde tienen el deseo ardiente de ver la manifestación de los hijos de Dios, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Tú vives pensando en esto? ¿Tú vives pensando en este momento? Esto, lo primero que te va a dar es un equilibrio en tu presente, te va a dar un poder en Cristo, para poder soportar y vivir lo que hoy en la vida nos toca vivir, te va a dar un consuelo a las preocupaciones y a las lágrimas, te va a enseñar que algunas cosas serán como tú esperas y otras no serán como tú esperas. Pero hay un acto final, hay una parte donde ya conocemos cómo va a ser el fin de esta película y cómo van a actuar los actores porque la palabra de Dios no nos deja lugar a dudas. Ya hay un momento donde el mundo va a asistir a la revelación de los hijos glorificados de Dios. Nosotros, como digo, estamos aquí en nuestros cuerpos terrenales, en nuestros cuerpos de humillación como enseña Pablo a los filipenses. Esos cuerpos que experimentan la enfermedad, que experimentan el dolor, que experimentan la mentira, que engañan y que son engañados, que pecan aunque no quieren pecar, cuerpos donde el pecado todavía está latente y activo y estará hasta el día que tú dejes este cuerpo. Entonces nosotros, cuando nosotros estamos contemplando esa realidad, también tenemos que contemplar nuestro presente porque en nuestro presente hay un activo fundamental e importante para poder esperar en una forma honesta, en una forma correcta, honrada, adecuada, esta gloriosa verdad. Mira, la creación está gimiendo, gimiendo por la propia esperanza, la creación está sujeta a la propia vanidad que el Dios soberano la sujetó por causa del pecado, o sea, el pecado está por doquier, el pecado cada vez está siendo más claro, más evidente, más manifiesto, las caretas se van a sacar de las caras de aquellos en los que confiamos y veremos las realidades. Nosotros somos muy ingenuos, somos a veces muy, muy faltos de comprensión y de entendimiento todos y fácilmente somos engañables, fácilmente somos llevables hacia un error porque no tenemos esa comprensión que sólo Dios tiene. Pero a veces percibimos, a veces sentimos, a veces Dios nos descubre bajo la luz de su Espíritu Santo realidades para que podamos actuar en consecuencia. El mundo, la creación natural de Dios que no tiene alma, que no tiene el Espíritu Santo, gime, se comporta exhibiendo un dolor, un dolor, pero con una esperanza porque saben que ese dolor terminará cuando los hijos de Dios sean manifestados. Y ahí, como bien nos enseña el apóstol Juan, donde dice a día de hoy tú tienes que hacer caso a ese capítulo 3 de la primera carta del apóstol Juan donde ya en el versículo 1 te está recordando mira cuánto amor te ha dado el Padre. Cada domingo aquí sentado el Padre está mostrándote su amor, pero tú has estado aquí sentado y te has ido a pecar y te has ido a drogarte y te has ido a fornicar y te has ido a vivir como te ha dado la gana y hoy estás de nuevo aquí. ¿Cuántas personas puedo contar aquí en esta mañana que ya tienen idas y vueltas y una vez más el amor del Padre está aquí dirigiéndose hacia ellos? Mira cuánto amor te ha dado el Padre si desde el día que creíste en Jesucristo no has movido tu vida de la fe de los fundamentos da mucha gloria a Dios porque la gracia de Dios ha sido muy buena contigo no seas orgulloso no te jactes de lo que has obtenido mira cuánto amor te ha dado el Padre para que te llames hijo de Dios él lo recuerda el mismo Juan nos enseña que a los suyos vino al pueblo que Dios había escogido al pueblo que le tenía que esperar al pueblo que le tenía que reconocer al pueblo que le tenía que admirar al pueblo que le tenía que reverenciar al pueblo que le tenía que adorar pero no le recibieron pero aquellos que le recibieron les dio la gracia esa potestad maravillosa de ser llamados hijos de Dios no engendrados de carne ni sangre no engendrados del buen hacer de ningún predicador no engendrados del buen hacer de ningún hermano ni de ningún ser querido sino engendrados por Dios mira cuánto amor te ha dado el Padre esto es una gran responsabilidad ¿cómo vas a rebajar tu cristianismo? ¿a dónde lo vas a adaptar? ¿qué vas a permitir en tu casa a tus hijos que ven en la tele? ¿cómo viven en la sociedad? ¿qué les enseñas? ¿qué les permites? ¿tratas de ampararles en un en un abanico o en unos brazos que Dios cierra? el pecado nunca puede ser respetado ni aceptado el pecado tiene que ser juzgado el pecado tiene que llevar un arrepentimiento y como digo esa historia de que Dios ama al pecador está siendo muy humanista en la iglesia Dios odia al pecador pero le amó de tal manera que dio a su hijo Jesucristo pero Dios está enojado con el pecador todos los días eso es una frase humanista de conveniencia humana para nosotros el pecado lo tenemos que erradicar siempre cualquier forma cualquier actismo cualquier manifestación de pecado en nuestros corazones tiene que ser resistida espiritualmente bajo la obra poderosa del Espíritu Santo pero esto esto no puede ser cuando tú no estás admirando esta gran declaración mira cuánto amor te ha dado el padre a veces es más importante tu noviazgo a veces es más importante tu trabajo a veces es más importante tu criterio a veces es más importante tu futuro a veces es más importante tus preocupaciones todo esto es mucho más importante que el amor que te ha dado el padre pero tú quieres meter todo dentro de un contexto que no cabe y que contradice a unos principios de los cuales el señor quiere liberarte para darte un enfoque mucho más correcto del mundo donde vives y donde vivo amén mira cuánto amor te ha dado el padre de que eres llamado nada más y nada menos que hijo de Dios y al llamarte hijo de Dios el mundo no te reconoce el mundo no tiene un respeto por ti porque el mundo no te ama el mundo en el sentido espiritual todo lo que tiene que ver con el sistema que está arrasando con muchos cristianos que está torciendo la doctrina de muchas iglesias y que está mostrando el poder activo de Satanás no te quiere no busques ningún tipo de comprensión en el mundo no la hay Jesús te dijo claramente el mundo el mundo a mí me ha odiado te odiará a ti ¿por qué? solamente por esta razón eres hijo de Dios el mundo no te reconoce pero tampoco le reconoció a él no le ha reconocido a él pero un día el mundo se doblegará ante su gloriosa venida y con él vendrás tú glorificado y el mundo sí que te reconocerá como un hijo de Dios hoy el padre te conoce hoy el hijo te conoce el buen pastor te conoce conoce a sus ovejas las que de verdad le siguen como también conoce las que no le siguen entonces vemos que hay un mundo que sufre que llora que gime por ver por presenciar con los ojos naturales de la creación que maravilla verdad de la escritura lo que estamos aquí leyendo verdad la tierra los cielos toda la creación realmente está esperando la manifestación y está esperando observa que el verbo que está es aguardar y es una espera ansiosa no es cualquier espera no es una espera indiferente es una espera ansiosa de poder como digo ver esta gloriosa manifestación y esta libertad gloriosa porque sabemos que toda la creación está gimiendo pero ahora que te dice el versículo 23 no solo la creación nosotros este pronombre de la primera persona del plural nosotros quienes somos quienes eran a los que Pablo estaba escribiendo cuando él habla en la primera persona del plural es él y las personas a quien se dirigen nosotros gemimos y ahora mi pregunta es gemimos estamos en este estado de gemir espiritual aquellos que realmente se nos reconoce bajo el término doctrinal y teológico de recibir las primicias del Espíritu Santo o sea de ser nuevas criaturas en Cristo Jesús templos del Espíritu Santo mira cuánto amor te ha dado el Padre para que seas llamado hijo de Dios esto es muy glorioso esto es muy tremendo esto es muy maravilloso pero gemimos dentro de nosotros porque esperamos la adopción y la redención de estos cuerpos de humillación donde vivimos no entiendo a muchos cristianos que edifican su vida pensando únicamente en esta tierra y piensan que eso es el futuro yo no estoy diciendo que no tengas deseos para con tus hijos yo no estoy diciendo si eres un hombre de 30 40 20 años una mujer que no tengas anhelos inquietudes deseos pero lo que te digo en esta mañana es que jimas el gemir no es para los viejos que les quedan pocos años de vida en la propia regla natural de la existencia el gemir aquí es para todos los creyentes y en este sentido el gemido es un lloro interior es una inquietud interior es una es una es un deseo interior es la espera ansiosa o sea piensa que si la creación tiene un deseo ardiente que vas a tener tú menos no puede haber menos porque el espíritu santo en ti es el que está produciendo este gemido tu carne no tu carne no gine tu carne quiere tierra quiere mundo quiere disfrutar quiere chicha no quiere hueso la carne no leches una costilleta comida no la carne quiere rojo chicha así de cualquier manera porque la carne busca el placer de la carne pero el espíritu la vida del espíritu santo en nosotros gime por esta realidad vamos a ser presentados a este mundo manifestados a este mundo en la gloriosa venida del hijo del hijo de Dios hay muchas ideas como digo se puede pensar de muchas maneras pero hay una verdad que todos los creyentes entienden y creen y es que la iglesia tiene que ser manifestada glorificada en Cristo y esa manifestación y esa manifestación tiene que ser unida a la revelación de Cristo en su segunda venida entonces en este sentido yo te pregunto en esta mañana tú estás preparado tú estás entendiendo la vida en esta manera o eres un hombre humanista que te gusta escuchar la palabra que te gusta oír una buena oratoria pero en el fondo estás arraigado a este mundo eres un creyente cansado de Cristo que también lo sabe ¿verdad? se cansan del Señor la vida en el Señor es muy aburrida el Señor no me permite vivir la libertad que mi carne desea entonces cambiamos al compañero al Señor al Salvador al Cristo que fue crucificado por ti esto nos puede pasar a todos en cualquier momento de nuestra vida abre tus ojos despiértate si estás dormido como enseña Pablo a los Efesios no estoy hablando por nadie dormido sino aquellos que duermen espiritualmente despiértate abre tus ojos Cristo te alumbrará para una vida evidentemente nueva o para tener un entendimiento todavía mayor y mejor de la vida cristiana amén vamos al libro de Éxodo y vamos al primer capítulo estamos en el segundo libro de la Biblia segundo libro del Pentateuco el segundo libro de Moisés como muchas Biblias titulan y aun estando en el Antiguo Testamento estamos bajo un título griego Éxodo es una palabra griega significa salir curiosamente esta palabra es es comparte raíz con la palabra Iglesia Iglesia tiene que ver con los que salen de un punto verdad los que son llamados de entonces estamos en el Éxodo y podemos encontrar numerosos paralelos y podemos encontrar numerosas verdades que nos llevan a muchas ideas de nuestra vida en el Nuevo Testamento cuando estamos en un panorama puramente hebreo estamos hablando del pueblo judío cuando todavía se encontraba en Egipto esclavizado y a punto de salir liberado por la mano libertadora y soberana de Dios usando a su siervo Moisés el título del libro en hebreo lo tienes en el primer versículo en realidad en la Biblia hebraica el libro de Éxodo se titula así estos son los nombres de los hijos de Israel este es el título del libro en hebreo es un dato curioso sencillamente tampoco cambia nada pero es curioso es interesante dice dice así dice esto son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob ahora ya tienes en tu mente ese ese mover soberano de Dios esas acciones soberanas de Dios claramente contrastadas con los movimientos terrenales y humanos de un pueblo escogido por Dios dice así Rubén Simeón Levi Judá Isaacar Zabulón Benjamín Dan Neftalí Gad y Aser todas las personas el original dice almas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto bueno podemos ver las 12 tribus podemos ver el propósito de Dios trayendo a Jacob a volver a reencontrarse verdad con su hijo José y todo ese propósito posterior que no comienza en la vida de Jacob que es anterior comienza en la promesa Abraham pero podemos ver cada detalle de las personas en cuanto a sus comportamientos y en cuanto a sus actitudes tanto en un sentido individual como en un sentido colectivo o sea mira que has sido llamado hijo de Dios y entendiendo toda esta verdad teniendo esta esperanza en tu corazón tú actúas en consecuencia y dice te purificas a ti mismo claro tú no te autopurificas tú no tienes esta capacidad muchos cristianos creen que purificarse es una acción por medio de la cual usando sus manos usando un jabón pues usando una idea unas buenas cremas unos buenos champús se autopurifican esto lo puedes llamar doctrina literatura medios formas pero es que ningún medio ninguna forma te va a purificar a ti a ti únicamente te va a purificar el Espíritu Santo de Dios que unido a todo lo que en tu corazón anhelas deseas te esfuerzas trabajas actúas lees con diligencia la palabra oras tienes una vida que manifiesta que realmente tú eres un hombre que se está purificando una mujer que se está purificando entonces quien tiene toda esta esperanza se purifica a sí mismo siempre con el contraste glorioso y maravilloso así como él es santo como él es puro sí entonces vemos estos movimientos es muy importante que los tengas en la mente tanto el individual como el colectivo viéndonos dentro de una iglesia que va a ser manifestada tú en lo individual y también en lo colectivo con tus hermanos y cuando llegas al verso 6 dice y murió José nadie es eterno aquí en esta historia de la tierra todos estamos de paso todos formamos parte de épocas de tiempos podemos ser personas con más con menos influencia pero todos estamos escribiendo nuestra historia para la gloria de Dios o para vergüenza nuestra todos los cristianos principalmente porque tienen la vida de Dios pero los hombres los hombres sin Cristo escriben su historia porque un día se levantarán para presentarse delante del Todopoderoso en el trono blanco y ahí su historia estará escrita y por esa historia serán condenados pero ahora yo estoy hablando a creyentes estamos escribiendo nuestra historia ¿cómo estás escribiendo tu historia? ¿qué has puesto ayer en ella? ¿qué has puesto antes de ayer en ella? el día tiene 24 horas da para mucho los años que ya cuentas tu existencia en Cristo han dado para mucho sigue escribiendo tu historia sigue escribiendo entendiendo el plan soberano entendiendo la limitación entendiendo la el aspecto finito de tu tiempo y evidentemente el propósito que se cumplirá de Dios del cual tú solo eres una parte muy chiquitita para unirte a la gloria final hay hermanos que creen que tienen una parte muy grande en la vida y se equivoca dice y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron aquí el verbo en castellano es pulularon ¿habéis oído este verbo? pulular es un verbo muy interesante es un verbo que habla de las hormigas tú cuando ves una hormiga rara vez verás una sin ver otra y si persigues la estela llegarás a un hormiguero y verás muchas o sea así eran los israelitas pululaban o sea se multiplicaban fructificaban ¿verdad? cumpliendo por supuesto el propósito de Dios para con la humanidad dice se fortalecieron en extremo y se llenó de ellos la tierra la tierra de Egipto ¿verdad? que es donde ahora mismo estamos hablando la historia este es el verso que para mí es fundamental el verso 8 entre tanto entre tanto que el pueblo de Dios está desarrollándose entre tanto que José se muere entre tanto que Jacob se muere entre tanto que los hermanos de José se mueren entonces hay un momento para este momento son 18 años aproximadamente desde que José murió que se levanta un rey un faraón que antes no estaba que no conocía ni a José ni conocía evidentemente la obra de José párate un momento aquí a pensar estamos como digo a mí mi corazón se inquieta ¿verdad? y ¿cómo es posible que este faraón que no creo que tuviera un año o cinco años o seis años no conociera una obra tan cercana tan contemporánea a su propio gobierno? ¿no te llama la atención esto? cualquier persona aquí si tú le preguntas 18 años atrás te contarán muchas cosas de su vida tendrás que decirle cállate un poco ¿verdad? que pesados somos los que tenemos un poquito de edad cuando nos dan una pistita de explicación se nos pone la cara del abuelo Cebolleta para aquellos que leían el DDT no sé si todos lo leían era ese hombre que hablaba y los nietos se escapaban porque era muy pesado siempre contaba sus historias ¿verdad? ¿alguna vez te sentiste como el abuelo Cebolleta? veo alguno diciendo amén somos un poco así pero sin embargo este José no tenía buena memoria digo perdón este faraón no tenía buena memoria ¿cómo es esto? reflexiona un poco sobre este detalle ¿quién levantó a este rey sin memoria? no solamente no tenía memoria sino que venía con una actuación debajo del brazo o sea no es que no le importara quién era José él iba a cambiar radicalmente la existencia del pueblo de Dios en este momento entonces dice verso 9 estos son sus argumentos aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros ahora pues seamos sabios para con él para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra donde está de Egipto donde estaban evidentemente esclavos entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Rameses Ramesés pero cuanto más los oprimían tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaron con rigor por favor lee el verso 7 del capítulo 5 para tener un poquito más de idea de esto que estamos en este momento hablando este es el mandato del faraón dice y de aquí en adelante esto podría ser una continuación del 2.14 que estamos leyendo ¿verdad? dice y de aquí en adelante no les vais a dar paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora vayan ellos y recojan por sí mismos la paja pero no solamente que recojan la paja sino le vais a imponer la misma tarea de ladrillo la misma producción de ladrillo la misma exigencia de servicio porque están como ociosos por eso levantan la voz diciendo vamos y adoremos a nuestro Señor esto era lo que molestaba esto es lo que va a molestar esto es lo que va a suceder en el mundo y esta es la voz que va a tratar de acallarse y de apagarse estamos entrando en ese escenario final soplan tiempos de cambio pero no favorables para la iglesia porque tampoco lo son para este mundo yo no entiendo como podemos estar tan enfocados hacia un futuro sin tener una reflexión sobre el presente donde vivimos no estoy refiriéndome a vivir en las mejores condiciones que Dios nos permita no estoy hablando acerca de tratar de poder dejar a nuestras generaciones venideras la obra en la mejor manera posible la iglesia en la mejor manera posible hablo de tener un equilibrio en el pensamiento el cambio viene más pronto que tarde y el cambio viene contra la iglesia principalmente nosotros como digo el único argumento principal de Satanás es acallar a la iglesia glorificando a Cristo no hay nada que le moleste que no sea esto ahora muchas veces nosotros estamos enredados en doctrinas queremos saber asuntos pensamos que controlamos asuntos pero no nos preparamos para este momento llenamos la mente de conceptos teológicos e intelectuales pero no preparamos el espíritu para ellos para el momento donde en este mundo empiece a manifestarse con más fuerza y con más potencia el anticristo preparando para desenmascarar su cara nosotros estamos viendo que el pueblo de Dios estaba viviendo posiblemente no en su totalidad pero si en una gran mayoría olvidado de la palabra dada a Abraham y de la palabra dada evidente que estaba recibiendo Moisés para venir a predicar el pueblo ya se había acostumbrado a un escenario donde esta es la vida y así tiene que vivir la iglesia y bueno pues como digo si nos quedamos como estamos estamos bien pero esto no es verdad no vamos a quedarnos como estamos olvídate este faraón iba a actuar y a este pueblo que estaba absolutamente esclavo esclavo un pueblo que estaba aceptando incluso en una fe esa esclavitud y a la vez produciendo una bendición de Dios extendiéndose fructificando fortaleciéndose en la tierra donde eran esclavos porque el plan soberano de Dios estaba actuando nosotros muchas veces únicamente vemos nuestra fe pero tu fe es una parte con la que tú puedes entender un espectro mucho más amplio de la soberanía de Dios Dios estaba obrando soberanamente como Dios está hoy obrando soberanamente pero eso no significa que yo esté preparado para la actuación soberana de Dios en este mundo este pueblo estaba viviendo estaba disponiéndose en muchos casos aún sin saber para un momento para un momento muy glorioso nosotros no sabemos todo no entendemos todo hablamos la iglesia pasará por la tribulación el señor se llevará a la iglesia antes en el durante al final tantas cosas que pensamos y muchas de ellas no las podemos concretar ni podemos saberlas con perfección porque las sabremos un día como realmente son yo puedo decirte como yo creo como yo pienso yo creo que el señor raptará a su iglesia yo creo que la iglesia no pasará por esos siete años de tribulación y yo creo que la iglesia vendrá con Jesucristo a inaugurar el milenio dando un punto y final al mundo en esta era actual e inaugurando el milenio para dar paso a los cielos nuevos y la tierra nueva pero no me puedo perder en estos conceptos tengo que preparar mi vida espiritualmente tengo que crecer espiritualmente tengo que tener cada día más conciencia de Dios y de su realidad tengo que tener cada día más conciencia de su acción soberana para poder equilibrar la idea de mi vida y su soberanía muchas veces sin darnos cuenta creemos que tenemos la mente de Dios y eso es un desafío que trajo la ruina a la raza humana seréis como Dios le dijo Satanás a nuestros primeros padres tendréis un conocimiento como el de Dios y eso nunca va a ser no lo es hoy donde estamos viendo evidentemente muy borroso todavía ni lo será en la propia gloria perfecta porque allí conoceremos aquello que Dios quiera darnos aunque hablamos de mucho más y conceptos mucho más perfectos entendidos pero nunca tendremos la mente del Señor en el sentido de ser como el es amén pero tenemos que prepararnos tenemos que vivir con inquietud espiritual tenemos que estar no solamente creciendo como este pueblo crecía sino teniendo conciencia de una realidad que no nos tiene que sorprender a este pueblo le sorprendió el cambio pero a ti no te tiene que sorprender porque en la Biblia está escrito este cambio y tienes que vivir preparado para estos momentos que con tanta claridad el Señor nos está enseñando como explicas la soberanía y la responsabilidad quien la explica quien puede explicar confundimos más que explicamos que es la soberanía es el plan inmutable de Dios un plan que no sufre ninguna alteración en su propósito ninguna alteración en su propósito amén sucede tal y como él lo decide si él obra cambios están en su sola potestad y soberanía obedecen al decreto eterno de Dios obedecen al consejo anticipado de Dios y esto es una situación que tú no puedes abordar porque no tienes capacidad para poder comprenderla tú únicamente tienes que aceptar esta verdad plenamente desde tu fe desde tu corazón para poder vivir como un cristiano pero no puedes asomarte al balcón de una explicación que nos supera que absolutamente no podemos explicarla pero por otro lado el hombre es responsable cada acción del hombre es responsable cada acción del hombre va a tener un efecto va a tener una consecuencia y esta es otra verdad completa Jesús en el fin de sus días terrenales antes de morir en la cruz dijo todos me abandonan eso es dolor humano pero en la misma manera dijo al padre todos los que me diste no se pierde ninguno eso es soberanía divina él en Gesemaní oró al padre y dijo te pido por los que van a creer por la predicación de estos esto es soberanía Pedro en los capítulos dos tres y cuatro del libro de los hechos nos enseñó perfectamente esto vamos a leerlo un momento vamos a leer uno de los textos el versículo 23 del capítulo 2 si tú puedes como digo leer el verso 15 del capítulo 3 y el verso 11 y 12 del capítulo 4 entre otros pero vamos a leer únicamente el verso 23 dice así a este a quien a Jesús entregado por quien por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios esto es soberanía pura y perfecta quien elaboró el plan del sufrimiento del hijo diríamos correctamente el padre y diríamos correctamente la trina deidad de Dios o sea el padre el hijo y el espíritu santo en la eternidad anterior determinaron elaboraron decidieron y manifestaron el propósito redentor entregando al hijo Jesucristo a morir en la cruz del calvario esto no lo hizo ningún hombre esto lo hizo solo Dios el Dios trino amén esta idea tiene que estar fuerte en nuestros corazones porque si no vamos a divagar en explicaciones que mezclan lo humano con lo soberano y al final no sacamos más que confusión yo tengo que decir la soberanía es absolutamente perfecta e inmutable y yo tengo que decir y creo plenamente que yo he sido escogido desde antes de la fundación del mundo para ser santo y sin mancha delante de Dios pertenezco a las ovejas que el pastor llamó pertenezco a las ovejas que oyen la voz del pastor pertenezco a las ovejas que le siguen pertenezco a las ovejas que el padre le dio y que no se perderán esto lo tengo que declarar con todo mi corazón esto es soberanía de Dios pero por otro lado creo que el hombre tiene que responder al evangelio creo que el hombre tiene que arrepentirse y tener fe creo que el hombre tiene que ser santificado regenerado y si no responde la responsabilidad cae sobre él y será un reo del infierno por su actitud irresponsable hacia Dios creo firmemente en esta otra verdad y sé que estas dos verdades bíblicas difícilmente explicables no cuando las separamos sino cuando las mezclamos un día en la gloria las entenderemos mejor de lo que las entendemos hoy nosotros como este pueblo estamos viviendo creciendo en este mundo y va a haber cambios pero los cambios obedecen a la soberanía de Dios amén cuando el hijo estaba en la cruz muriendo estaba obedeciendo al plan soberano de Dios volvemos a hechos donde estamos leyendo verdad entonces vemos esta parte primaria o parte A de este versículo pero ahora el verbo prender y el verbo matar y el verbo crucificar es responsabilidad de los romanos y de los judíos aquí tenemos la responsabilidad humana Pedro Pedro no les está diciendo no os preocupéis que los clavos que clavasteis en sus manos los escupitajos que lanzasteis a su cara el daño que hicisteis a su cuerpo el desprecio la blasfemia el llamarle Belzebú el llamarle demonio va a quedar sin sin su recompensa soy responsables por esto como tú y yo somos responsables por el trato que estamos estamos dando al evangelio de Cristo y a Cristo mismo tú eres responsable hoy la soberanía no es afectada por tu conducta nunca lo va a ser no te engañes a ti mismo tu conducta está marcando tu propia experiencia futura no te engañes Dios no puede ser burlado todo lo que está sembrando para ti o para Dios tendrá su recompensa para la gloria o para la condenación Dios nos va a pedir cuentas de todo absolutamente de todo no va a excluir nada en nuestra vida y lo único y lo único que puede hacer que yo pueda presentarme delante del Dios Santo es que él tuvo a bien justificarme y declararme justo por la obra de Cristo en la cruz tremendo verdad es muy glorioso muy maravilloso son conceptos que no los podemos entender únicamente con la mente son conceptos que tienen que mover nuestro corazón diariamente y entonces ahora él les dice vosotros le matasteis vosotros le crucificasteis vosotros le torturasteis si vas un poquito más adelante él dice vosotros matasteis cuando llevaron a cabo el milagro en el pórtico de Salomón con el cojo matasteis al autor de la vida y no os dais cuenta como dice ya el capítulo 4 que no hay en otro salvación porque no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos sin la soberanía de Dios nadie sería salvo donde fundamentas tu predicación hermano en lo que tú entiendes que lejos estamos pero nos animamos pensamos que sí pero el ánimo es tuyo mío por eso no tenemos tanta fuerza por eso no conseguimos derribar el obstáculo de las almas endurecidas porque en nosotros no está la fuerza como dijo Josafat en nosotros no hay fuerza contra tal enemigo en nosotros no hay fuerza no te preocupes por tu hijo si se toca el pelo o se despista tiene que nacer de nuevo corrígele que tenga buena postura es bueno la compostura pero piensa más allá hay padres que en los cultos se lo pasan más atendiendo a sus hijos que al predicador atienda al predicador si es de Dios es para ti ganante amén que bueno que importante es todo esto mira un momento el primer libro de Samuel al principio estamos ya cerrando nuestro tiempo tenemos aquí otro texto con mucha con mucho contenido vamos al capítulo 2 recordáis para los hermanos que todavía me acompañan y que les agradezco mucho su corazón a veces encuentro mucho ánimo recuerdas que estamos en el libro de éxodo verdad y que llegamos hasta el versículo 8 donde hay un cambio de faraón un nuevo rey que no conocía a José y estamos tratando de presentar que al mundo vienen cambios y a diferencia de lo que este pueblo conocía nosotros tenemos la revelación completa de Dios en la Biblia sabemos como acaba la historia como digo sabemos el escenario final con detalles que son exactamente perceptibles como digo la manifestación de los hijos de Dios la libertad gloriosa de los hijos de Dios la manifestación de nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida el escenario donde estamos hablando nos enseña este asunto de responsabilidad y de soberanía yo hasta donde puedo y hasta donde llego me siento bastante incapaz y creo que nadie aquí va a ser capaz de explicar este asunto no creo que haya un cristiano que lo explique porque como digo es un asunto que tendrá su explicación en la gloria si yo te preguntara en esta mañana ¿quién vive la vida espiritual que tú tienes? ¿Dios o tú? ¿qué me contestarías? pregunta bien sencilla tú ¿quién la produce? ¿cómo unimos esas dos verdades? por un lado tú no haces nada no puedes hacer nada y por otro lado haces y vives bonito ¿eh? es lo que estamos hablando no para desanimarnos sino para ir hacia una vida mucho más espiritual de lo que estamos viviendo para dar fuerza a la palabra y para ser instrumentos piadosos de Dios porque en la medida que tenemos luz con la palabra el pecado es un tumor que empieza a desaparecer ese término que Hebreos usa despojándonos de todo peso y de todo pecado el usa el usa la palabra oncos de donde viene el término oncología o sea la rama médica que estudia los cánceres los tumores el pecado a veces es un tumor que se manifiesta que hay que reducirlo por medio de la acción de la quimioterapia divina radioterapia divina inmunoterapia divina medicamentos divinos entonces cuando podemos entender esta parte desactivarla vivir la vida que realmente nos importa crecer espiritualmente hacia Dios estar más cerca de esa manifestación gloriosa entonces empezamos a tomar acciones contra nosotros bajo la tutela la soberanía el gobierno y la potestad del Espíritu Santo yo vivo mi vida pero tú me la das es tu soberanía él tiene poder para darla y tiene poder para quitarla tiene poder para hacerte permanecer y tiene poder para hacer todo lo que a él le plazca y sin embargo tú puedes pecar que cosa entonces teniendo en mente estos cambios estas situaciones vemos un momento cercano no tan lejano verdad al que estamos leyendo en Éxodo históricamente más cercano que lo que leímos en Pablo a los romanos y en Lucas en el libro de los hechos Samuel crecía verso 26 y estaba siendo aceptado por Dios y también tenía un buen testimonio delante de los hombres que bonito ese Samuel es un tipo de Jesucristo en su juventud y vino un varón de Dios a Elí este hombre honrado este sacerdote honesto pero afectado por una permisividad equivocada él abrió en su vida espacios erróneos a veces como digo y estoy ya concluyendo nuestro deseo es afectar habilitar nuestro deseo es generar hacia aquellos que queremos la mejor comodidad posible para evitar sufrimientos verdad y este hombre siendo un sacerdote honrado en cuanto a su concepto de Dios fracasó en el propio desarrollo de su deber hacia las personas que él quería es importante esto pero no afecta a la soberanía de Dios por eso escucha dice así y le dijo así ha dicho Jehová cuando alguien en el Antiguo Testamento decía esto se estaba jugando el pellejo porque si no era verdadero era eliminado del pueblo no era cualquier cosa profetizar en el Antiguo Testamento no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban donde donde estaban donde estábamos hoy al comienzo de nuestro sermón ahí y yo le escogí él está hablando de sus de sus de los hombres anteriores verdad de todo lo que es su descendencia no ascendencia sí para llegar hasta el propio Aarón que fue aquel que fue escogido para ser cabeza de la casa sacerdotal del pueblo judío para que ofreciese sobre mi altar y que más incienso y llevase fot delante de mí y día a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel quien ofrendaba quien sacrificaba quien daba los sacrificios Dios importante verdad muy importante porque esta es la base de la palabra por eso tú tienes que tener mucho cuidado por donde te estás moviendo qué estás haciendo con tu vida es muy importante que pienses en la iglesia es muy importante que pienses en la familia es muy importante que pienses en tu cristianismo es muy importante que pienses en todos los asuntos para que seas parte creciente no que seas una parte motivada en ti mismo que puedes tener una visión maravillosa pero puede partir únicamente de ti y de tu capacidad y eso te lleva lejos te lleva fuera y te separa ahora él está diciendo dice entonces por qué habéis pisado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo hoy no hay un tabernáculo hoy tenemos una iglesia un templo espiritual cada uno y todos juntos ¿verdad? y has honrado a tus hijos más que a mí este era el problema ahí esa fue la gran debilidad de Lee la doctrina que tenía era perfecta el entender sacerdotal era perfecto pero su debilidad eran sus hijos y a sus hijos que en la propia descendencia generacional que tomaban el lugar del padre en el ministerio sacerdotal les permitió vivir de cualquier manera o sea no les enseñó correctamente o sea les enseñó correctamente pero permitió y así es como la iglesia se deshace cuando se pierde de vista la soberanía y entra la permisividad el concepto y el control humano hermano y hermana tú tienes mucho control humano en tu vida en el cual es muy difícil librarte como yo por eso dependemos de la obra de Dios y es la única que nos hace crecer la única entonces dice engordándoos de lo principal y sabemos la historia sabemos la historia de todas las ofrendas de mi pueblo Israel por tanto este es el verso 30 el cual yo quiero afianzar por tanto Jehová el Dios de Israel dice yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andaría en delante de mi perpetuamente esto es soberanía quien lo dice el Dios soberano más ahora quien lo dice ha dicho Jehová nunca yo talaga porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco este hombre fue un buen ministro este hombre fue fiel a Dios en el sentido personal y sacerdotal pero este hombre fracasó en una idea permisiva para aquellos a los que les deseaba lo que lo que no tenían para hacer porque no tenían corazón y sin corazón nadie puede servir a Dios por mucho que tú hagas por mucho que tú digas por mucho que tú busques por mucho que tú ores si Dios no hace la obra no hay un corazón para servir sencillamente lo que hay es un vivir dentro de un ambiente que no es muy diferente a un club social porque lo que hay es humano y este es el camino de la iglesia apóstata y este es el camino que tenemos que evitar para ser la esposa del cordero para vivir espiritualmente con una idea correcta y profética en este mundo comprendiendo la soberanía de Dios y comprendiendo nuestra responsabilidad recuerda nunca yo tal haga esto es Dios hablando yo solamente voy a honrar a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco si alguna vez has sentido el desprecio de alguien y te ha molestado esto es infinitamente mucho más pequeño que sentir el desprecio de Dios y si quieres saber que es el desprecio de Dios mira la cruz cuando el hijo dice al padre por qué me has desamparado por qué has cargado sobre mí el pecado por qué me haces ser el justo para sustituir redimir y perdonar a los injustos no tengamos en poco al Señor amén vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre de modo que no haya anciano en tu casa verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa Israel será colmado de qué para la iglesia que habrá bienes esto es soberanía pero para la mala praxis de Lee de ovni de fines sus propios hijos que hubo un fin ministerial recuerda que aún el soberano Dios para unos tiempos un poquito más adelante les abrió un pequeño ministerio donde servir a la descendencia de Lee esto también es soberanía y gracia de Dios pero tenemos por favor que entender abrir los ojos y comprender la grandeza la responsabilidad de lo que nosotros hoy vivimos quién es Dios quiénes somos nosotros la inmutabilidad de su persona y la responsabilidad de la nuestra que Dios nos ayude queridos hermanos tomemos en serio la palabra desconfiemos de nuestras maneras seamos humildes no somos perfectos ninguno no sabemos todo ninguno no entendemos todo hay mejores consejos que el tuyo hay mejores ideas que la tuya hay mejores cosas indudablemente aprende a oír a todos aprende a conformarte a veces aprende a tener comunión con los hermanos aprende a fortalecerte en el Señor comprendiendo que la vida viene del cielo y que a veces esa vida que viene del cielo también te la comparten hombres y mujeres que la están recibiendo de Dios no des lugar a Satanás en tu vida amén con la ayuda de Dios continuaremos un poquito más con este tema creo que es un tema importante e interesante para todos nosotros viene un cambio al mundo este mundo agoniza el rey que se va a manifestar enseñará su cara y aunque ese espíritu está desde que Cristo anduvo por esta tierra un día lo veremos con mucha más claridad amén muchas gracias a todos gracias a los que nos han seguido desde Radio Luz a las Naciones que Dios os bendiga Canal Cristiano de Comunicación anunciando salvación hasta lo último de la tierra Radio Luz a las Naciones suscríbete